¡Hola! Soy Brenda y ella es Kali y juntas somos... no sé, pero somos. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy tengo una fiesta de disfraces con mis amigos más cercanos. Me hacen falta unas cositas nada más para terminar mi disfraz. Me acabo de dar cuenta que ni siquiera les dije de qué era mi disfraz. Fue de Space Go Girl. Lo pueden buscar así en Pinterest y les van a salir muchas ideas como de vestuario. Yo la verdad de ahí me inspiré y pues eso era todo. Bye. Entonces voy a ir al centro a comprarlas. De Ofni, playera de rayas, biker shorts y converse. Pues ya compré lo que me faltaba y se los voy a enseñar aquí de rápido. Primero compré este pañuelo rosita para amarrármelo pues aquí en el cuello. Luego este peluchito que va a ir alrededor del sombrero. Que no sé si me alcance, espero que sí porque solo compré un metro. Lo vendían solo por metro y no quería gastar en otro metro la verdad. Más silicón porque no me acuerdo si en mi casa hay. Para pegar el peluchito y también la corona que va a ir en el sombrero. Entonces ya los veo en un rato más cuando vaya a empezar a decorar el sombrero. Me voy a poner a hacerlo aquí en mi escritorio porque tengo más espacio. Bueno, vemos. Pero miren, les voy a enseñar el sombrero. Es este, es rosita. Se supone que es para niñas pero pues a mí me queda bien. Entonces les puede quedar a ustedes también. Yo lo pedí en Mercado Libre. Les voy a poner el link abajo por si lo quieren comprar. O sea, me llegó muy rápido, como en tres días creo. Y pues está muy bien. Creí que iba a estar más chafa, pero no es. Está muy bonito. Y lo compré por ahí porque aquí nada más no encontré. Entonces ya estaba harta. Creo que primero le voy a pegar la coronita. Solo que estaba viendo que le voy a tener que quitar estas partes. Lo de aquí. Porque si no, no encaja bien. Entonces eso voy a hacer. Se lo voy a quitar yo creo que con tijeras. Listo. Miren para que quede así. Según yo, con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Silicón se va a pegar. Así que espero que sí. La voy a poner a calentar. Miren, lo único que tienen que hacer con la coronita. Nada más la abren. Está muy elástico este plástico. Entonces nada más se lo van a poner aquí. Así. Y ya. La verdad yo creo que así también no se le cae. Bueno. Nadie lo va a traer de cabeza. Yo creo que no se le cae. Pero de todas formas. Le voy a pegar el silicón. Y creo que solo se lo voy a pegar como en los laditos. Porque no quiero que la cosa... Esta cosa rosita se arruine. ¿Ok? La van a abrir. Y lo bajan. Lo sostienen unos momentos. Y listo. Así les queda. Yo dejé lo rosita abajo porque me gusta como se ve ahí. Aparte combina con esta cosa. Y ahora seguiremos para pegar esto. Que la verdad no sé cómo funcione todavía bien. Y a lo que vea no me va a ajustar bien. Pero voy a dejar la parte de atrás con el pedacito que no va a tener. Entonces nadie se va a dar cuenta. No tengo idea si esto va como por el filo o si va arriba o abajo. Déjenme analizar. Un momento. Yo creo que así se lo voy a poner como en este... En el filo. Ay no lo sé. Sí, yo digo que sí. Voy a empezar poniendo el silicón directamente en el sombrero. Y ahora pongo el peluchito. Ay que miedo. ¿Sí se pegó? Ok. Entonces proseguimos. Cuidado, no se vayan a quemar. Sigamos. Por si se lo preguntaban, este peluchito lo compré en Parisina. Que es como moda telas. Y me costó $60 pesos el metro. Como les digo, no iba a gastar en otro metro. Claro que no. La corona la compré en una tienda de esas donde venden mucha chuchería. Mucha chacha. Y por eso también me costó, pues muy barata $10 pesos. Pues miren, creo que ahí va la cosa. Listo, ya acabé. Miren. Este fue el pedazo de atrás que ya no alcanzó peluchito, pero es muy poquito la verdad. Y así terminó viéndose, pero no lo sé Rick. Pues ya lo acabé. Pero como vieron, sí abarca mucho espacio el peluchito, entonces como que pierde la forma. Y lo que voy a hacer es recortarlo. Darle un cambio de look. Y pues sí, eso voy a hacer. Le voy a dar un despunte, como en estos lados, así. Y listo, así quedó. A mí me gustó más, la verdad. Porque ahora sí se alcanzaba a ver que era un sombrero. Hola, pues ya me bañé y ya me puse la base y me pinté la ceja. Es todo. Y bueno, para el maquillaje. Creo que esto ya lo he dicho en otros videos, pero yo no me sé maquillar los ojos. Entonces busqué algo sencillo. Bueno, según ya está sencillo. Y voy a hacer este. Compré estos brillitos que son para la cara. Tiene estrellitas, lunas y puntitos. Chiquitos y grandes. Solo voy a utilizar los puntitos. A lo que veo son sombras rositas, nada más. Como un delineado con sombras rositas. Por lo mismo que les digo que no me sé maquillar. No quiero que esto sea como un tutorial. Porque lo más probable es que no me salga. O sí, les voy a contar. Que esta es la segunda fiesta de disfraces a la que voy disfrazada. La primera fue igual con ellos. Yo fui de Bellatrix. Si encuentro fotos, se las voy a poner. Yo creo que sí, pero se las voy a poner por aquí. Según yo iba igualita a ellas. Hasta me acuerdo que una amiga mía me regaló un tatuaje temporal de la marca Tenebrosa y me la puse aquí. Gracias, Sandra. Sé que debería ponerme como que algo para aquí, ¿no? O sea, como corrector o la base para las sombras. Pero como les digo, no me sé maquillar. Entonces no tengo nada de este maquillaje. Yo no sé qué cochinero voy a ser, pero bueno. La neta creo que voy a terminar como la niña del carro. O sea, antes de iniciar la fiesta. Cualquier persona que me esté viendo que se sepa maquillar, se ha de estar burlando de mí. Y está bien. Yo también lo haría. Según yo les estaba contando un chisme, pero me di cuenta que si lo dejaba a velocidad normal, iba a durar como una hora el video. Entonces, si quieren el chisme, me lo piden luego. Bye. ¿Qué opinan? No opinen mejor. Nada más me voy a limpiar. Los errores. Se borra toda la cara. Miren, así va quedando. Ya, ya es inspiración. No es igual. Aparte me di cuenta que el de ella es más morado que Rosita. Debería ponerme pestañas falsas, pero no me gustan. Las siento muy pesadas y de por sí tengo los ojos chiquitos. Entonces, literal estoy así. Ni se me ve el ojo. Podemos seguir con las estampitas. ¿Creen que esto soporte toda la noche? Yo lo dudo. Me las voy a llevar por si acaso. Como pueden ver, se me callan a cada rato los brillitos. Pero ya al final sí pude más rápido. Después pasé al rubor. Me puse mucho, 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 mucho. El labial yo voy a usar una tinta. De hecho es la que salió en mi otro video. Listo, eso es todo por el maquillaje. Muy sencillo, muy cute. Ya vamos a pasar con el outfit. Y bueno, para la ropa primero se las voy a enseñar aquí. Y ahí siento que parezco un payasito. Para la parte de arriba me voy a poner este top muy hermoso, brilloso. Es de color gris. Está hermosísimo. La verdad es un conjunto. Es este con una falda igual, de la misma tela. Solo que está nublado. Y si llueve me va a dar frío. Entonces, mejor me voy a poner un pantalón. Pero pues sí, este está súper bonito. Lo compré en la tienda de Nozgue. Se los voy a poner por aquí. Es de mi ciudad, pero tiene envíos a todo México. Hago otra pausa para decirles. Que los pedidos están listos en menos de tres días. Si son de aquí de Colima, pues está súper bien. Porque nada más es de que se los manden por repartidor. O ustedes pasen por él y ya. Pero muy rapidísimo. La verdad la ropa está muy bonita. Yo quisiese comprar pues más. Pero necesito ahorrar. Vender muchos anillos. Así que comprenme, por favor. Ahorita me lo voy a poner y se los voy a mostrar, ¿ok? En la parte de abajo voy a utilizar este pantalón. Es un pantalón negro normal. Está un poquito acampanado de abajo. Y en los zapatos, estas botas blancas. Y así es como se ve el top. Me puse unas cintitas aquí y acá. Para que no se viera nada. Ya me puse el pañuelo. Y les voy a enseñar el pantalón y las botas. Pero en vertical, perdón. Como pueden ver, se me llenó de brillos el pantalón. De hecho, todo lo que toqué, llené de brillos. La más brillosa del condado. Pues este es el look final. Fíjense, los muestro también en vertical. ¿Qué eres? Soy un hada. El hada de las plantas. Hay plantas. ¿Qué eres? Ah, soy un bajero. ¿Qué eres? A ver, oramos. ¿Quién sigue? Laura, la murciélaga. ¿Qué eres? Ella es bellota, mi tal Vilma. Cierta, cierta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ian, Entscheidas, asegúsi. Hola, yo soy refugio. Hola, Lyquilaga. ¿Quién eres? Cherah commerce. ¿Quién eres? Mi cariña. Quería손ca. Caliación cariña. Mi cariña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!